¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un vídeo hablándoles de manera breve de las bases de maquillaje que tengo de bajo costo. En este vídeo me voy a concentrar en dos cosas, en mostrarles cuáles son las que tengo, cuál es mi tono y de manera general qué tal me parece la base. Y eso es porque hace poco les hice mi colección de bases de maquillaje y me pidieron mucho que les contara de los tonos que tengo. Así que pues espero primero que nada que este vídeo les resulte interesante, que les sirva. Si hay alguien que tiene alguna otra base que no mencioné en este vídeo que concuerde con las tonalidades que yo tengo, les agradecería mucho que lo dejaran en la caja de comentarios porque no solamente me va a servir a mí sino a todas las demás personas que ven este vídeo. Las bases que les voy a mostrar ahorita considero que son de bajo costo y que los pueden conseguir en catálogo, en el centro o en tiendas pero que son de precios como muy accesibles, nada de Sephora ni esas cosas por el momento. Y primero que nada voy a comenzar con esta base de maquillaje de la marca Wet n Wild que es la Photofocus. Esta base tiene un costo de $159 pesos. Siento que es un precio accesible porque con respecto a las bases, por ejemplo, de supermercado, pues son un poquito el costo más elevado y la pueden conseguir en la tienda de Bellissima, en la página de Wet n Wild o también la pueden comprar en Bellissima pero en internet. La gama de tonos de esta base de maquillaje, 11 tonos en esta base, lo cual se me hace bastante corto para la gran variedad de tonos que existimos en cuanto a pieles latinas, pero mi tono exacto es el tono Golden Beige. Fue una situación caótica encontrar el tono de esta base. Les puedo decir que es una cobertura media a alta, no es una cobertura completa nunca en ningún momento, pero la verdad es que sí funciona para pieles grasas, es decir, yo la recomendaría para pieles grasas y la cobertura es de media y se puede modular a una alta. Dura, pues no sé lo normal, de 6 a 8 horas sin brillos, sobre todo en esta época que es de calor y a partir de las 8 horas pues quizá haya que retirar un poco de brillos y hacer algún tipo de retoque. Me parece una buena base para fotografía también, pero de manera personal el hecho de haber tenido tanto problema en encontrar mi tono exacto fue algo que me hizo que como que casi no la utilice actualmente. Sí la recomiendo, pero quizá por esa experiencia que viví no la recomiendo. Mi opinión acerca de esta base de maquillaje que es la LA Girl Pro Coverage High Definition Longwear Illuminating Foundation. Creo que es el nombre más largo de una base de maquillaje que conozco, si ustedes conocen uno más largo déjenmelo por favor aquí en la caja de comentarios, pero ¿qué les digo? Bueno, esta base de maquillaje es de la marca LA Girl, tiene un costo de aproximadamente $115 pesos en el centro de la Ciudad de México, yo lo conseguí, yo la conseguí en la tienda de Cosmetic World en Guatemala número 74 local, no sé qué local sea, pero ahí la conseguí y este es mi tono exacto de piel y es el tono GLM645 Nude Beige. Este tono me queda súper exacto, es una base de maquillaje que me encanta porque tiene una cobertura media, tiene una cobertura media, pero es de esas bases de maquillaje que te dejan un rostro sumamente saludable, como sano, no se ve acartonado, no se ve mate, no se ve tampoco luminoso, todo aceitoso, feo, no para nada. Me gusta mucho esta base de maquillaje, pero por las características de mi tono, de mi piel, que es una piel grasa, yo la tengo que utilizar únicamente en época de otoño-invierno, más invierno, y si la llevo a utilizar en estas épocas que hace calor, tengo que combinarla con una base de maquillaje que sea un poquito más aguantadora o con un muy buen primer y estar ahí sellando. Pero de manera general me encanta esta base de maquillaje, les digo, me gusta muchísimo. Y en cuanto a las tonalidades, no sé si ya hayan sacado más tonos, pero aquí en internet yo no veo mucho, realmente veo 16 tonos, que serían 14 si quitamos el tono que es como para hacer la base más oscura y el tono blanco que es para hacerla más clara, serían 14 tonos, pero mi tono es nude beige. Y decir siguiente base, es decir, tres bases de maquillaje. Estoy hablando de esta base de maquillaje que es LA Girl Pro Matte High Definition Longwear Matte Foundation. Es la segunda base con el nombre más largo que encuentro. Y bueno, pues con esta base, a diferencia de la primera, tuve mucho problema para encontrar mi tono exacto de piel. Por eso tuve que comprar tres. En este caso tengo que en la página de internet hay varios tonos de hecho. Hay 15 tonos. Entonces se me hace una gama un poco más aceptable. Y yo tengo el tono Soft Honey, Medium Beige y Light Tan. Ajá. Que por tono sería Medium Beige, Light Tan y Soft Honey, el más oscuro que es este de acá. Y bueno, pues de estos tres, la verdad es que estoy en estos dos tonos, es decir, en el Light Tan y el Medium Beige. Pero para tiempos como de calor que llegamos a estar un poquito más bronceadas, me queda mejor el Light Tan. Y por lo general trato de combinar ambas bases. Pero si ustedes, o sea, ahora sí que depende mucho de ustedes. Por ejemplo, a mí me gusta que sea mi tono exacto porque si es un poquito más oscuro me veo como muy bronceada y eso no me gusta. Entonces ustedes valoren. Si prefieren como verse un poquito más claritas de su piel, les recomiendo que se compren el tono Medium Beige. Y si prefieren verse, bueno, en esta época que hace más calor, que estamos un poquito más quemaditas, pueden utilizar el Light Tan o mezclarlo con algún poquito, con un poquito de base más clarita que tengan. En este tono de base, en esta base más bien en particular, yo no encontré mi tono exacto. No hay un tono que ustedes puedan decir que es el exacto de mi piel, pero yo creo que el que más se le asemeja tendría que ser el Light Tan. Esta base de maquillaje sí me gusta. Es una cobertura media que se puede llegar a modular a alta. Me aguanta perfectamente 8 horas sin ningún problema. Y sí las recomiendo sobre todo por el hecho de que la mayor cantidad de tonos tienen su tono amarillo, que eso se agradece bastante en esta época en bases de maquillaje. Y bueno chicas, vamos a pasar ahora con dos bases de maquillaje que son de la marca de Mary Kay. En este caso voy a comenzar con el maquillaje líquido de cobertura media. Este maquillaje me gusta. Encontré también mi tono perfectamente de piel. Es un maquillaje de cobertura media, como su nombre lo dice. Y se puede llegar a modular a una cobertura un poquito más alta. No a lo mejor completamente alta, pero sí, ahí como que te llega a lograr cubrir tanto imperfecciones como manchitas importantes. Este en particular es la que está especializada en pieles normales a grasas. Y hay como dos líneas, la de secas, normal a seca y normal a grasa. Entonces este es el tono beige 400 y es exactamente mi tono de piel. El único medio inconveniente que tengo es que llego a apreciarle a la base de maquillaje una subtonalidad un tanto grisácea. Muy muy poquito. No sé si de hecho la base sea en subtono neutral, pero el hecho de no tener el subtono amarillo como que ahí me causa un pequeño conflicto. Nada que no se pueda arreglar, nada que no se pueda disimular perfectamente. Pero es una muy buena opción. La base cuesta 170 pesos en el catálogo de Mary Kay, un poco menos, poco más, pero yo sí la recomiendo. La verdad es que es una base que sí me gusta. Tiene ocho tonos, cosa que me parece muy poco, muy pocas tonalidades de base. Pero pues sí, si ustedes son de mi tono de piel o algo muy parecido a mi tono de piel, yo soy el beige 400. Y por otra parte vamos a pasar con esta base que es la Time Wise de Mary Kay. En este caso también tengo la que es de línea morada, que es para pieles combinadas a grasas. Y bueno, en este caso quiero compartir con ustedes que esta base, como yo soy en la otra de cobertura media, el beige 400. Yo pensé que iba a ser en este el beige 4, pero realmente no. No es mi tono este. Este es un tono más clarito. De hecho se los voy a mostrar porque me ha costado mucho trabajo utilizarla debido a que no es mi tono. Miren, ustedes pueden ver ahí. Es una tonalidad mucho más clara. La cobertura es muy buena. La duración también me gusta mucho. Otra cosa que me gusta es que no tienen estas bases de maquillaje, no tienen ningún olor en particular. Pero el problema es que no es mi tono. Así que si ustedes quieren comprar esta base de maquillaje, yo les recomiendo que compren el beige 5, porque también llevé el beige 6 y es muy oscuro. Entonces definitivamente esta base de maquillaje tiene que ser en el beige 5. Les repito, yo tengo el beige 4 y me queda claro. Y ahora vamos con una de las bases de maquillaje que causó más boom en la historia del maquillaje últimamente, bueno en los últimos años quizá. Y es la base de Bisú. Este se llama Longwear Foundation y la verdad es que sacaron como dos gamas diferentes. De manera inicial cuando salió esta base solamente habían 7 tonos y ahora ya hicieron una adición y ya son 12 tonos en general de la base. Siento que eso es bastante bueno porque ahora ya tenemos un poco más de oportunidad de encontrar nuestro tono, pero sí fue un problema al principio. Y bueno, al principio la base de maquillaje que compré fue el tono, la combinación del tono 3 y el tono 4, pero ahora les comparto que mi tono exacto de base de maquillaje es el tono 10 Rompope. Situaciones que tengo con esta base, no la puedo utilizar en tiempo de calor porque es una base muy... pues que no se presta, pues o sea que no dura bastante tiempo. Entonces tengo que utilizar un buen primer y yo trato de utilizarla más que nada en tiempos de otoño e invierno. La cobertura de esta base es una cobertura media que yo creo que por más que puedas aplicar una segunda capa no llega a ser alta en ningún momento, pero le tengo mucho cariño a Bisú, solo que siento que esta base podría ser mejorable. Entonces yo soy el tono 10 Rompope. Y bueno, pues ahora voy a pasar con otra base de catálogo que es esta y es de mis favoritas de bajo costo y estoy hablando de la Bonchou Ultra Mate. Y bueno, de esta base yo también me parece que compré tres tonos, pero este que tengo aquí es mi tono exacto y el tono exacto es el P3 15 Desert Beige. Yo no sé cómo le hice para encontrar exactamente como las subtonalidades y todo eso, pero esta tonalidad es amarillita y es esta que está aquí en medio. La verdad me gusta mucho. La cobertura es de media alta. A mí me cubre sin problema y yo la puedo utilizar en estas épocas de calor porque me gusta muchísimo. Es una base que no se ve demasiado pesada a pesar de que tiene una buena cobertura. y la verdad es que esta sí se las recomiendo muchísimo. Tengo un video hablando únicamente de esta base y también ha salido en algunos videos de favoritos. Me gusta mucho y sí la recomiendo. Bien, ahora voy a pasar con esta base de la marca de Lourdes y tengo que hacer un paréntesis aquí porque aunque esta base la tengo, tengo que ser sincera, solamente la utilicé una vez. Y tuve una muy mala experiencia con esta base. De hecho, fue de esas bases de maquillaje que me tuve que retirar del rostro y volver a maquillarme toda. En este caso, bueno, tengo varias cosas que decir. Huele mucho a alcohol. Huele mucho a alcohol. Número uno. Número dos, los componentes de la base de maquillaje se separan. Ajá, no es una base homogénea. Aquí, bueno, en el video de colección de bases de maquillaje que les mostré, ustedes podían ver perfectamente la variación de cómo los componentes, los ingredientes de la base se veían como unos por acá, unos por allá. Y compré el tono 05. No me quedó, me quedó muy naranja. Y encima de todo, lo peor es que es una base... Miren cómo está de líquida. O sea, es una base bastante, bastante líquida. Tiene un subtono muy naranja, por no decir demasiado. Y la cobertura es media. Por más que apliques, es media. La situación que creo que le afecta mucho a la base es que es muy líquida. No, la verdad es que esta es una... O sea, vean, 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 está súper naranja. O sea, definitivamente esta base yo no la recomendaría. A mí no me gustó para nada. Para nada, en serio, para nada. Pero, en fin, ¿no? Bueno, pues cada quien ahí, si ustedes quieren probarla. Bueno, yo creo que yo sería el tono 04, porque el tono 05 es demasiado online. De catálogo que es esta. Y se llama Amouret Elixir. Y esta base de maquillaje me costó más o menos unos 70 pesos. Y la gama de tonos es demasiado corta. Son solo dos tonos. Ajá, entonces solamente tienen de dos tonos para escoger. Obviamente yo no soy una piel blanca, así que me escogí el tono más oscuro, que es el Toast. Y mi sorpresa es que a pesar de que es el tono más oscuro, me queda claro. O sea, no me queda este tono. Es un tono de alguna manera así como naranjoso, pero se puede llegar a trabajar. Tengo algunos problemas con esta base. La cobertura es buena, es una cobertura media. Pero tengo un gran problema con el tema del aroma. ¿Saben? Huele como a un jabón. ¿Cómo decirles? Es un jabón como muy corrientito, ¿sí me entienden? Lo peor de todo es que después de que te aplicas la base de maquillaje, este olor se te queda impregnado en la piel. Es un tono muy claro, como ustedes ya lo pudieron ver aquí. Es un tono bastante claro, no es el tono de mi piel. Y pues ahora sí que ya ni cómo escoger un tono más oscuro, porque nada más hay dos. Entonces, no, esta base yo no la recomiendo. La probé. Creo que es un buen intento, pero le faltan mejorarla más, trabajar el aroma y aumentar el número de tonos que hay. Así que de esta, salvo que sean un poquito más claras que yo, pudieran llegar a buscar su tono en esta base de maquillaje de la marca Pink Up. Que es la base de maquillaje que tengo en este momento en mi tono, en mi piel, perdón. El tono exacto que ustedes quieren elegir a la hora de agarrar esta base de maquillaje es el PKC 400. Esta es el PKC 500 y me queda un poquitito oscura. Pero es casi nada, de hecho, el día de hoy para aplicarla, miren, ustedes van a poder ver aquí cómo se ve más oscura. El día de hoy para aplicarla la combiné un poquito con el corrector que es el que tengo aquí de la misma marca. Y ya me pudo quedar bien el tono, no sé cómo lo vean ustedes ahí, pero a mí me gustó mucho. Es una base de maquillaje de cobertura alta a completa. Me gusta mucho la cobertura, la duración. De alguna manera siento que la textura es demasiado densa. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad que se aplica porque se puede llegar a ver como aplasta. ¿Sí me entienden? Entonces hay que cuidar mucho la cantidad que se ponga. Pero en cuanto a duración, acabado, mate, cobertura, tono, todo. La verdad es que está perfecta. A mí me gusta muchísimo esta base. Y les digo, sería en el PKC 400. Esta base de maquillaje cuesta menos de 100 pesos. Me parece que me costó como 80, 85 en la EBS del año pasado. Pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Ya saben ustedes que soy un ser humano, soy una simple mortal. Y como todo, sí he llegado a tener mis equivocaciones a la hora de elegir las bases de maquillaje. Pero espero que esta opinión que les he dado, no solo de las bases, sino de los tonos, les ayude mucho a ustedes para elegir alguna base si es que la quieren probar. Voy a estar haciendo otros dos videos. Uno con respecto a las bases que son como de gama media. Todo lo que es referente a supermercados. Y por último voy a hacer mi opinión acerca de las bases que tengo de alta gama. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye. Bye.